Hola, soy Erandi, tengo 19 años, soy mamá de un bebé de un año, ella es Ati, la perreta de mi bebé, es una Pug muy bonita. Y también soy estudiante, realmente abrí este canal para poderles contar acerca de las experiencias que he tenido como estudiante, de cómo hice el proceso de selección del Instituto Politécnico Nacional de este año, 2021, de cómo hubieron mil cambios, pero al final se logra, ahorita estoy en espera de mis resultados, y pues ojalá quede. Es en realidad de experiencias de todos los días, de cómo fue ser mamá a los 18 años. También pues si les interesa. Y pues nada más, este es mi primer video, es una presentación para que me conozcan, ojalá les guste el contenido de este canal, y espero verlos en el siguiente video. Bye!